Y así ellos se arrepentirán y dirán que tenía razón de lo que hacía, de lo que hacía Y un día el cielo me iluminó, y un día el cielo me iluminó Me mandó un ángel de ojos color miel, lo vi cuando meditaba en el jardín se acercó hacia mí Diciéndome que era muy joven y así conversamos muchas cosas más, muchas cosas más Hasta que comprendí cosas que no entendía de la vida Hasta que comprendí y la vida de otro color, y la vida de otro color Siento que no me comprende que sería mejor No vivir más, no vivir más Y así ellos se arrepentirán y dirán que tenía razón de lo que hacía, de lo que hacía Siento que no me comprende que sería mejor No vivir más, no vivir más Y así ellos se arrepentirán y dirán que tenía razón de lo que hacía, de lo que hacía Los ángeles son Los ángeles son Con seguimiento Me mordí a los labios a no poderte besar, mi piel se estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vaina y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y poema es por la ansiedad de que estés junto a mí Suelta el izón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo provocando al amor No puedo apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Impaciente soy de ti, de tu sensualidad que siempre caí Suelta el izón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Impaciente soy de ti, de tu sensualidad que siempre caí Impaciente soy de ti, de tu sensualidad que siempre caí Los ángeles, azules Y Jimena, salió de ti, de tu sensualidad que siempre caí Y Jimena, salió de ti, de tu sensualidad que siempre caí Y Jimena, salió de ti 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 Pare, si yo lo tenga Y Jimena, salió de ti Y Jimena, salió de ti Y Jimena, salió de ti Vivo de mí Y Jimena, salió de ti Mira atrás baby Vivo de mi amor Y Jimena, salió de ti La Cucina Me duele a saber, que he sido un paso más, en tu sendero de amor, que te vas a matar, sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Me duele a saber, que he sido un paso más, en tu sendero de amor, que te vas a matar, sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Es así para ti el abandonarme, es así para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Olé, le doy Un amigo que sabes acabo de conocer, una mujer que aún es una niña, sabe tiene los 17 aún Es jovencita, ella es mi novia, no sabes acabo de conocer, una mujer que aún es una niña, sabe tiene los 17 aún Es jovencita, ella es mi novia Amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor Amo su inocencia, amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio, su primer amor Es callada, es callada y el amor Es callada, que biada, inocente, tiene la mirada, pongo la mano, se siente lo extraño, abranzo y me abraza, y empieza a temblar Hablarme miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida, así, en su vida ¿Qué es eso, es el amor? Es callada, tímida, presente, tiene la mirada Me tomo con la mano y siente algo extraño Me abrazo, me abraza, me empieza a temblar Hablarme miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida, así, en su vida ¿Qué es eso, es el amor? ¡Qué es eso, es el amor! ¡Y con ustedes, Jey de la Cueva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!